What's up everybody, hate el video. Toma, toma, una decisión, da click, da click en mi corazón. Leer es un hábito subvalorado por la mayoría de personas hoy en día, o dicho en otras palabras, a la gente le da pereza leer. Aquí están 5 consejos para leer un libro a la semana. Comienza investigando el autor. Pregúntate quién escribió el libro, qué hace y cuál es su objetivo. Investigar te va a brindar una perspectiva diferente, entenderás sus logros y el mensaje que quiere transmitir. Lee el título, la descripción, la contraportada y la lista de contenidos. ¿Cuál es el argumento u objetivo del autor con su libro? ¿Cómo piensa tratar los diferentes temas? Lee la introducción y la conclusión. Los autores suelen plantear su caso al comienzo y al final del libro. Lee e inspecciona cada capítulo. Así que debes leer estas dos secciones palabra a palabra. Lee el título de cada capítulo y los primeros párrafos para darte una idea más elaborada y entender el punto de vista de lo que quiere decir el autor en este capítulo. Es decir, debes encontrar el argumento. Termina leyendo la tabla de contenidos nuevamente. Una vez termines el libro, vuelve a la tabla de contenidos y haz un resumen en tu cabeza. Toma un momento para recordar la esencia del libro, cada argumento, las historias y el recorrido del autor para explicarte todo. De esta manera de leer un libro no se te hará agobiante, ya que tú estarás completamente interesado en lo que tengas que leer. Espero la información de este video te haya sido de utilidad. Yo soy Benji, suscríbete, comparte y comenta. Nos vemos hasta luego y see you. Toma, toma, una decisión. No te hicimos tarde en internet. Debes saber que una mujer es capaz de activar su sentimiento en cualquier momento y puede llorar sin remordimiento. Ahora me recuerdas todo lo...